Hola chiquillos ¿Cómo están? Me acabo de despertar ¿Qué son eso? Este es el segundo vlog Y ahora voy a prender la tele un poquito Me acabo de despertar Y creo que son las 10 de la mañana O las 8 Pero como todavía parece que son las 10 ¿Qué sueño? Primera de enfermo parece Me refrio Y mañana tengo la escuela ¡Qué sueño! Voy a preparar el desayuno Para desayunar acá Supongo Hola chiquillos Aquí está mi desayuno Aquí está Mi cafecito No sé cómo se llama Pero pan con Se me olvidó Y aquí está Voy a desayunar Hola chiquillos Por fin Aquí ya terminé de tomar y de comer ¿Cierto? Bueno chiquillos Voy a ducharme Nos vemos En como una hora O 50 minutos No sé Nos ahí vamos a ver Nos vemos Hola amigos Acabo de volver Bueno Aquí terminó todo el look Gracias por ver Los amo mucho Este fue Fercita Definitiva ¡Adiós!